Hola, hola mi linda gente, pues como están? Bueno, hoy este día venimos acá a mostrarles lo que es esta cancha. Les venimos a compartir un poco de acá. El conocido como la canchita acá en la orilla del río. Como pueden observar, a la orilla del río. Ya pasaron las primeras crecientes acá. Bueno, acá, esta es la canchita donde vienen a jugar los jóvenes del agua escondida. Allá es otro lugar. Bueno, acá pueden observar. Este es el lugar donde ellos vienen a jugar lo que es el fútbol. Como pueden ver, acá es arenita. Y acá ellos vienen a jugar, a divertirse, a distraerse. A pasar buenos ratos acá con sus amigos. Acá andamos mostrándoles a la orilla. Vean, es algo grande el pedacito. Vean mi gente. Esta es la canchita del agua escondida. Bueno, está en el sope, pero igual los muchachos, los que vienen a jugar acá, son de agua escondida. De ya del otro lado del río. Algunas personas van a conocer el lugar, algo, otras no. Ella es del departamento de Sunsunate. Como pueden ver, acá andamos mostrándoles. Acá está la otra meta de ellos. Y sí, está bien bonito acá el lugar porque tiene grande el espacio. Vean, metas de palo. Y cuando pasa la creciente, pues, este... ¿Cómo decirles? Ya no pueden jugar ellos. Vean, hasta allá está la otra meta. Está muy retirado. Mirado, acá ellos hacen apuestas de 5 dólares. Pues, de 10, depende a veces cuando hay dinero. Pero igual acá andamos mostrándoles un poco. Esta es la canchita acá donde vienen a jugar lo que son los jóvenes del agua escondida. Los García. Y también algunos del sope también. Acá andamos. Y hasta yo también vengo a jugar a ver. Venía a jugar antes con mis amigas acá. Pero igual ya todos crecimos. Ya es rara la vez que vengamos acá a bañar al río. Ahí pasa el río. Como pueden observar. Ahí pasa el río. Vean, mi gente. Allá pasa la sequía al fondo. Allá. Ahí pasa la sequía. Pero, vean, buenos momentos eran. Éramos felices porque veníamos a compartir acá. A alegrarnos. A divertirnos. Éramos felices pues porque salíamos a pasear. Aunque estaba algo cerca de casa, pero igual. Éramos muy divertidos. Los niños son, o sea, divertidos. Y entonces acá me recuerdo cuando yo venía a jugar acá con mis amigas. Ahí está un palo de mango también, ve. Y al fondo se oye que cantan los gallos. Este es un pequeño video. Lo voy a hacer corto porque no hay mucho que mostrar acá. Esperando les guste. Pueden comentar, compartir también qué les parece el lugar. Vean. Y ahí está la tiara revolcándose, ve. Tiara. Tiara más. Tiara. 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 Tiara más. Vean. Anda jugando la tiara. Tiara más. Tiara. Ahí anda jugando, vean. Vean. Un poco de raza. Tiara. Tiara. Bueno, mi gente, cuídense mucho. Bendiciones. Que Diosito me los cuide y me los proteja siempre. Hasta la próxima, mi linda gente. Aquí, ¿vale? Adiós. Tiara.